El Hospital Universitario Valdebron es el complejo sanitario, docente e investigador más grande de Cataluña. Ubicado en el norte de la ciudad de Barcelona, este hospital, que pertenece al Instituto Catalán de la Salud y está concertado con la Universidad Autónoma de Barcelona, es referente para Cataluña, España y el ámbito internacional en procedimientos de alta complejidad. Los laboratorios clínicos Valdebron están ubicados dentro del recinto del hospital en tres edificios adyacentes que ocupan más de 8.500 metros cuadrados. Estos laboratorios, que surgen de la integración de los laboratorios del hospital con los dos de atención primaria de Barcelona, Ciudad Mansu y Bonpastor, prestan servicio a más de un millón de personas y disponen de un amplio catálogo de más de un millar de pruebas y las técnicas diagnósticas más avanzadas. Los laboratorios incluyen los servicios de anatomía patológica, bioquímica, genética molecular, hematología, inmunología y microbiología. Son los laboratorios públicos más grandes de España y de los mayores de Europa, tanto por su volumen de trabajo, que llega a alcanzar los 16 millones de determinaciones anuales, como por la complejidad de las pruebas que se realizan. En el laboratorio central se ha implementado la más avanzada tecnología de automatización y se han creado plataformas tecnológicas transversales pioneras, lo que permite un mayor control de las muestras durante todo el proceso, un procesamiento más rápido y un incremento de la capacidad de hasta 120.000 resultados diarios. Todo con el doble objetivo de mejorar los tiempos de respuesta y conseguir una mejor gestión del paciente. La docencia y la investigación son dos de los ejes vertebradores de los laboratorios. Participan en la formación teórica y práctica de estudiantes pre y posgrado de diferentes universidades y especialmente de la Autónoma de Barcelona. Acogen cinco unidades docentes de formación especializada, donde se forman residentes procedentes de toda España en un entorno de alta experiencia. Y también participan en proyectos y publicaciones científicas nacionales e internacionales propios a través del Valdebron Institut de Recerca. En los laboratorios clínicos Valdebron juegan un papel clave los más de 400 profesionales altamente cualificados que trabajan para que estos laboratorios sean un referente dentro y fuera de nuestras fronteras.